El algoritmo de YouTube Oh amado Señor Jesús, Rey de la mañana y Guardián de nuestros corazones, en este nuevo amanecer nos postramos ante tu presencia divina, implorando tu gracia y bendición para iniciar este día con la plenitud de tu amor y misericordia. En el frescor de la aurora elevamos nuestras voces hacia ti, oh Cristo, llenos de gratitud por el regalo de un nuevo día que nos concedes. Con humildad y devoción depositamos ante tu trono nuestras preocupaciones y anhelos, confiando en que tu infinita bondad nos guiará por senderos de luz y esperanza. Que tu luz resplandezca sobre nuestras vidas, oh Salvador, disipando las sombras de la duda y el temor. Con tu mano poderosa bendice nuestros caminos y aleja todo obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia la felicidad y el éxito. En este alba radiante te pedimos Señor, que infundas en nuestros corazones la fuerza para enfrentar los desafíos que el día nos depare. Que tu santo espíritu nos asista en cada paso que demos, inspirándonos con sabiduría y discernimiento para tomar decisiones que honren tu santo nombre. Oh Jesús, príncipe de la paz, te suplicamos que derrames sobre nosotros tu divina protección, resguardándonos de todo mal y peligro. Fortalécenos con tu gracia para resistir las tentaciones del mundo y perseverar en la senda de la rectitud y la virtud. En esta hora matutina te ofrecemos nuestras labores y afanes, consagrándolas a tu servicio y gloria. Que nuestro trabajo sea un testimonio vivo de tu amor redentor, irradiando tu luz en cada tarea que emprendamos y siendo instrumentos de tu paz y reconciliación. Oh Cristo, salvador del mundo, encomendamos a tu divina providencia a todos aquellos que nos rodean, extendiendo tu amor y compasión a los necesitados y afligidos. Que nuestra vida sea un reflejo fiel de tu compasión y generosidad, llevando consuelo y esperanza a los corazones quebrantados. En este nuevo día que nos regalas, oh Señor, te pedimos que nos concedas la gracia de vivir en plenitud, disfrutando de la belleza de tu creación y la compañía de nuestros seres queridos. Que cada momento sea una oportunidad para celebrar tu amor y bondad. Y para dar gracias por todas las bendiciones que nos concedes. Amén. Oh amado Señor Jesús, Rey de la mañana y Guardián de nuestros corazones, En este nuevo amanecer, nos postramos ante tu presencia divina, implorando tu gracia y bendición, para iniciar este día con la plenitud de tu amor y misericordia. En el frescor de la aurora, elevamos nuestras voces hacia ti, oh Cristo, llenos de gratitud por el regalo de un nuevo día que nos concedes. Con humildad y devoción, depositamos ante tu trono nuestras preocupaciones y anhelos, confiando en que tu infinita bondad nos guiará por senderos de luz y esperanza. Que tu luz resplandezca sobre nuestras vidas, oh Salvador, disipando las sombras de la duda y el temor. Con tu mano poderosa, bendice nuestros caminos y aleja todo obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia la felicidad y el éxito. En este alba radiante, te pedimos, Señor, que infundas en nuestros corazones la fuerza para enfrentar los desafíos que el día nos depare. Que tu santo espíritu nos asista en cada paso que demos, inspirándonos con sabiduría y discernimiento para tomar decisiones que honren tu santo nombre. Oh Jesús, príncipe de la paz, te suplicamos que derrames sobre nosotros tu divina protección, resguardándonos de todo mal y peligro. Fortalécenos con tu gracia para resistir las tentaciones del mundo y perseverar en la senda de la rectitud y la virtud. En esta hora matutina, te ofrecemos nuestras labores y afanes, consagrándolas a tu servicio y gloria. Que nuestro trabajo sea un testimonio vivo de tu amor redentor, irradiando tu luz en cada tarea que emprendamos y siendo instrumentos de tu paz y reconciliación. Oh Cristo, Salvador del mundo, encomendamos a tu divina providencia a todos aquellos que nos rodean, extendiendo tu amor y compasión a los necesitados y afligidos. Que nuestra vida sea un reflejo fiel de tu compasión y generosidad, llevando consuelo y esperanza a los corazones quebrantados. En este nuevo día que nos regalas, oh Señor, te pedimos que nos concedas la gracia de vivir en plenitud, disfrutando de la belleza de tu creación y la compañía de nuestros seres queridos. Que cada momento sea una oportunidad para celebrar tu amor y bondad y para dar gracias por todas las bendiciones que nos concedes. Amén. Oh amado Señor Jesús, Rey de la mañana y guardián de nuestros corazones, en este nuevo amanecer nos postramos ante tu presencia divina, implorando tu gracia y bendición para iniciar este día con la plenitud de tu amor y misericordia. En el frescor de la aurora elevamos nuestras voces hacia ti, oh Cristo, llenos de gratitud por el regalo de un nuevo día que nos concedes. con humildad y devoción depositamos ante tu trono nuestras preocupaciones y anhelos, confiando en que tu infinita bondad nos guiará por senderos de luz y esperanza. que tu luz resplandezca sobre nuestras vidas, oh Salvador, disipando las sombras de la duda y el temor. Con tu mano poderosa bendice nuestros caminos y aleja todo obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia la felicidad y el éxito. En este alba radiante te pedimos, Señor, que infundas en nuestros corazones la fuerza para enfrentar los desafíos que el día nos depare. que tu santo espíritu nos asista en cada paso que demos, inspirándonos con sabiduría y discernimiento para tomar decisiones que honren tu santo nombre. oh Jesús, príncipe de la paz, te suplicamos que derrames sobre nosotros tu divina protección, resguardándonos de todo mal y peligro. Fortalécenos con tu gracia para resistir las tentaciones del mundo y perseverar en la senda de la rectitud y la virtud. En esta hora matutina te ofrecemos nuestras labores y afanes, consagrándolas a tu servicio y gloria. que nuestro trabajo sea un testimonio vivo de tu amor redentor irradiando tu luz en cada tarea que emprendamos y siendo instrumentos de tu paz y reconciliación. oh Cristo, salvador del mundo, encomendamos a tu divina providencia a todos aquellos que nos rodean, extendiendo tu amor y compasión a los necesitados y afligidos. Que nuestra vida sea un reflejo fiel de tu compasión y generosidad, llevando consuelo y esperanza a los corazones quebrantados. En este nuevo día que nos regalas, oh Señor, te pedimos que nos concedas la gracia de vivir en plenitud disfrutando de la belleza de tu creación y la compañía de nuestros seres queridos. Que cada momento sea una oportunidad para celebrar tu amor y bondad y para dar gracias por todas las bendiciones que nos concedes. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les ha gustado por favor apoyennos con un me gusta, escríbanos un comentario, compartan nuestras oraciones y recuerden suscribirse a nuestro canal Oración de Luz. Muchas gracias.